El equipo Tino no ha podido salir de esa mala racha, llevan perdiendo, perdiendo y no hacen nada y lo único que pueden decir es a mí no me gustaría ganar así, ganan por suerte, perdemos por bobadas, definitivamente les sobran las justificaciones y las críticas hacia el otro equipo en vez de centrarse en ganar, en que pueden mejorar, cosa que obviamente está siendo ya vista por los televidentes que dicen que este equipo prácticamente están ardidos con el equipo del pibe quejándose de que supuestamente están en otras condiciones cuando esto siempre ha existido en el desafío. Cuando han habido varios equipos, muchas veces la comida se queda entre dos prácticamente cuando hay cuatro o dos equipos, los dos mejores y los demás, siempre playa media, algunos playa baja por varios ciclos, sin comida, entonces no entiendo por qué se quedan si esto siempre ha estado así y ahora en la final vienen a sacar en cara que no están bajo las mismas condiciones cuando obviamente no, porque se sabe que el que pierde va a quedar sin comida porque se quejan y más bien no se centran en mejorar lo que tienen que corregir, pero bueno ya se acabó este ciclo y este fue el último ciclo por dos equipos, ya viene prácticamente la final, así que bueno, ¿cuál es su favorito? ¡Gracias! ¡Gracias!